te reciba lo que Dios tiene para nosotros quiero que recibamos con fuerte aplauso al profeta Kalel de República Dominicana denle un aplauso a Jesús aleluya gloria al Señor, cuantos adoran al Señor en esta mañana nos gozamos ahorita con la profeta Amelia cuantos estuvieron aquí los que no vinieron tan en disciplina yo sé que nos vamos a seguir gozando de la presencia de Dios cuantos dicen amén yo quiero hablar hoy sobre la unción no, pero si es para Jesús griste más fuerte gloria a Dios vamos al libro de Lucas capítulo 4 verso 18 dígale al que está a su lado denle la mano al que le queda la par y dígale solo hay uno que vive y reina para siempre se llama Jesús repítaselo dígale solo hay uno que vive y reina para siempre tu nombre es Jesús aleluya gloria a Dios vamos al libro de Lucas capítulo 4 verso 18 vamos a leer desde el verso 16 dice y vino a Nazaret donde se había criado y el día de reposo entró en la sinagoga conforme su costumbre conforme era su costumbre y se levantó a leer y se le dio el libro del profeta Isaías y habiendo abierto el libro halló el lugar donde estaba escrito el espíritu del Señor está sobre mí diga conmigo el espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido subraye eso diga me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres y me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón y a pregonar libertad a los cautivos vista a los ciegos y a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor gracias Señor Jesús gracias por este tiempo Dios Padre te agradezco no solamente por esta palabra que hemos leído sino por este tiempo que vamos a tener en tu presencia Padre te rogamos que selles este día con tu gloria y con tu favor háblanos Señor yo no puedo hablarle a nadie pero tú puedes hablarle a las personas que están aquí Padre en mí Dios mío quiero ser un vaso para ti que en mí está el deseo de ser un vaso de ser un instrumento en tus manos gracias Señor por el depósito eterno en lo profético Padre gracias llévanos hoy al siguiente nivel te lo rogamos en el nombre de Jesús y que las personas que están aquí puedan entender Señor que tú eres el mismo ayer hoy y que serás el mismo por los siglos que todavía tú hablas alguien dígame cuántos bendicen a Jesús yo amo a ese muchacho él tiene una una gracia increíble todos verdad todos todos pero hay como una afinidad hoy voy a hablar con el tema el precio de la unción diga conmigo el precio de la unción dele la mano al que le queda a la par y dígale el precio de la unción una de las cosas que tenemos que entender para poder hablar acerca del precio es hablar de qué es realmente la unción yo no estoy hablando de la unción como si fuera un producto porque usted dirá bueno si estamos hablando de precio las personas que conocen el ámbito del marketing dirán bueno será que es un producto que se está vendiendo que está a la venta no pero porque se habla del precio de la unción primero quiero explicar que la unción es una esencia divina es una manifestación de Dios o una herramienta algunos le llaman una dimensión pero la unción como tal es el un cuento de Dios cuando está siendo derramado sobre un hombre porque hablamos de la unción porque cuántos han estado aquí en las noches que hemos estado acá el Señor me ha mostrado diversas cosas y si yo pasara ahora mismo a testificar a las personas que Dios le ha hablado que Dios le ha que le hemos hablado Dios le ha hablado con detalles exactos sí o no fechas de nacimiento nombres apellidos detalles eso no es posible para un hombre común y normal tiene que estar la unción sobre ti para que eso pueda ocurrir la única forma de activar un profeta es cuando la unción profética comienza a moverse porque hay que hablar de la unción cuántos han visto algún milagro creo que el Señor sanó una persona que tenía un oído sordo y otro que estaba perdiendo la mitad del oído el viernes y Dios hizo milagros impresionantes creo que fue me enviaron el testimonio de las motos de tu hijo verdad de la pienda de motos no sé si ojalá que la pudiéramos pasar por ahí yo no la conozco tú y yo hemos hablado en alguna vez nunca pero el Señor reveló una moto o moto verdad no solamente eso te acuerdas que hablé de Japón las motos son marca Yamaha es una marca japonesa está aquí eso no es posible sin la unción ahora yo vengo a decirte algo muy importante cada área de tu vida que Dios sane un sordo que Dios levante un paralítico que Dios haga cosas impresionantes tiene que ver con un solo elemento y es la unción ahora tú dirás y por qué hablan de precios si la Biblia dice que la salvación es gratis exactamente la salvación no te costó nada a ti pero al Señor si le costó la muerte por eso que mucha gente que explica el concepto de la gracia pierde de vista que la gracia si cuesta lo que pasa que no te costó nada a ti pero si costó igualmente la unción cuesta la unción diga conmigo cuesta y aunque yo no tenga dinero porque no es no es un término de dinero usted puede pagar un millón de dólares y no por eso usted será un ungido pero la unción tiene un valor incalculable y cuando hablo de costos hablo de las cosas que tú como persona tienes que invertir para que puedas desarrollar y crecer en la unción la profeta esta mañana hablaba de la fe y hay medidas algunos nos han enseñado que hay formas o medidas de la fe pero la unción es el espíritu santo obrando en un hombre y yo le voy a decir lo que dijo Cristo Cristo dijo que Dios no da su espíritu por medida es decir yo puedo ser un profeta pero tú también puedes ser un profeta está en ti puedes desarrollarlo ahora cuál es el concepto el problema que no todo el mundo está dispuesto a morir por obtener algo mi maestro me enseñó algo hace unas semanas atrás y esta palabra nunca se me fue de la mente y la he repetido varias veces creo que en conversaciones privadas lo voy a decir aquí hoy él me dijo estas palabras si tú no encuentras algo por lo cual morir tú no vas a encontrar nunca la razón real para poder vivir tú no estás dispuesto a morir por ser ungido por Dios entonces Dios no te va a dar la unción si tú no estás dispuesto a negarte para alcanzar la presencia de Dios Dios no te va a dar la presencia nos han enseñado por años un evangelio sin cruz nos han enseñado por años un evangelio sin sacrificio yo vengo a la iglesia todos los domingos y cuando salgo los domingos yo vuelvo a ser la misma persona que era antes de venir a la iglesia y aquí soy santo y afuera soy diablo nunca tendrás la unción primer principio diga el que está a su lado primer principio tienes que tener comunión con el Espíritu Santo lo hablé en la primera en el primer mensaje y lo voy a hablar en este también tienes que lograr hacer una casa tener un hogar un lugar donde el Espíritu Santo pueda morar contigo tu vida tiene que ser una vida que le agrade al Espíritu Santo la Biblia dice que no podemos constrictar al Espíritu con el cual fuimos sellados pero muchas veces con nuestras palabras con nuestros pensamientos con nuestras actitudes con nuestra forma de ser estamos ofendiendo al Espíritu Santo y es imposible que si tú vives una vida que desagrada al Espíritu Santo que el Espíritu Santo venga y habite dentro de ti diga conmigo santidad uno de los temas menos predicados en nuestra generación pero los que son de los 90 en los 80 saben que esto es un mensaje que aunque se enseñaba incorrectamente era un mensaje predominante por eso había menos maldad en la iglesia que ahora había menos tigres dice mi país había menos caretas menos máscaras y Dios hablaba más rápido más fácil usted cree que el que Dios llame por nombre y apellido es algo nuevo eso no es nuevo yo vengo experimentando eso desde que desde los años 90 desde que soy un niño en la iglesia yo nací en el 91 saque usted la cuenta de cuantos años nací el 11 de noviembre de 1991 desde los 20 días de nacido me llevaron a la iglesia a los 20 días yo he visto de todo lo que usted no se imagina yo he visto paralíticos pararse he visto ciegos con los blancos volvérseles negro yo he visto lo que usted no se imagina yo he visto a Dios crear órganos que no estaban matrices que no estaban mujeres que le hicieron una esterectomía así que se le dice no sé cómo que le dice y al año viene un profeta y le dice va a tener un hijo y todo el mundo se ríe y dice es imposible porque sabemos que a ella la operaron y el año siguiente sale embarazada de dos niños usted no me está agarrando lo que estoy diciendo todo eso sabe por qué es posible por la unción pero a dónde quiero llegar yo nací en un diseño de iglesia que aunque era religiosa porque ahí no se desrizaba no se ponían pantalones ni aretes todo eso era pecado y el diablo te iba a llevar y te iba para el infierno está bien esa parte estaba mal pero era una iglesia de oración era una vida era una vida diferente yo recuerdo que teniendo seis yo de los cinco años profetizo no comenzó ayer ni hoy desde los cinco años porque yo me crié en un ambiente donde se amanecía orando yo recuerdo que yo iba siendo un bebé mi mamá me ponía a ayunar a los cinco o seis años yo creo que mi papá está viendo él sabe lo que estoy diciendo hasta las doce del día y nadie me come y gritando nosotros hambre no puedes comer hasta las doce al año siguiente subí hasta las dos y tres de la tarde yo sé lo que le estoy diciendo por eso para mí es fácil entrar en ese ambiente porque yo crecí en esta atmósfera para mí no es imposible pasarme cinco seis siete horas de rodillas porque yo aprendí así puede ser que usted no tenga el tiempo pero hay un nivel de sacrificio que va a venir como demanda hay gente aquí lo voy a decir porque lo veo en el espíritu que quieren la unción pero te pone a ver una película de Netflix y el Espíritu Santo te dice antes de que termine la película de John Wick vete a orar tú prefieres quedarte viendo la película que irte a orar usted puede ir a orar después pero no va a tener unción diga conmigo primer nivel de sacrificio oración diga conmigo oración uno de los primeros sacrificios que vas a tener uno de los primeros costos que vas a tener que pagar para la unción es la oración sin oración Dios no te va a dar unción sin una vida de oración tú no vas a ser nunca un ungido me están mirando como que si no conocen lo que estoy hablando y tú dirás oración si yo oro en mi casa en las noches antes de dormir eso es mentira tú no estás orando tú estás justificando la oración orar no es 15 minutos Señor lo que te dije ayer te lo digo hoy los que oran si hay alguien aquí que ore creo que los pastores y algunas personas me van a entender hay un nivel en la oración donde tú llegas a orar y tú comienzas a orar y pasa una hora dos horas tres horas y tú no sientes nada nada y tú estás ahí padre en el nombre de Jesús y comienza y habla en lengua y nada pasa tres horas cuatro horas y de momento tú sientes que algo en el ambiente se rompe y comienza a hablar otras lenguas y comienza a ver otras cosas en el mundo espiritual diga conmigo oración y después sales de ahí y te paras en un púlpito y ministras y algo ocurre y la gente comienza a temblar y a llorar y a caer se llama unción donde se consigue profeta en la presencia de Dios hay un nivel no me aplauda escúcheme primero usted va a aplaudir ahora hay un nivel donde tienes que morirte primero en la presencia para que entonces puedas nacer diga conmigo como las semillas tú plantas una semilla la semilla dentro de la tierra tiene que romperse tiene que morirse pero hay poca muerte le voy a decir algo los profetas los ministros la gente de Dios los que viven con Dios en otra realidad viven oración y huelen cuando el ambiente no hay oración cuando una persona ora eso se huele hasta en la casa llega a su casa si tú sientes algo nosotros decimos mi esposo y yo que es un relajo más a veces porque hay gente que va ya nada más a dormir te acuerdas que lo hablamos de eso gente que dice guau es que cuando llego aquí me siento tan bien y tenemos varias habitaciones y ellos se meten en la habitación porque yo no entro porque no la habitación ni la habitación con la que duermo con mi esposa sino una habitación lista para eso y duermen ahí cinco horas porque hay paz pero la paz no se genera porque somos lindos aunque somos muy lindos la paz se genera porque hay oración diga conmigo oración el primer pago es la oración el segundo pago es la obediencia hay un nivel donde Dios te va a demandar que lo obedezcas sin obediencia no hay unción dígaselo al que le queda la par y a veces la obediencia va a desafiar tu sistema interno de creencias señores sabrán el texto que leyó mi esposa 12 Génesis 12 1 no sé si se acuerdan lo que lo que tuvieron aquí son los ungidos los otros dice que Dios llama a Abraham y le dice sal de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre la tierra que yo te mostraré en la antigüedad era imposible tú salir de la casa de tu papá porque había una cultura establecida que tu papá tenía que decirte que te fueras primero tenías que ser enviado y Dios le dice vete venga conmigo desafío de la cultura obedecer a Dios cuesta cómo es posible cómo es posible que yo me paso 20 años esperando 20 no tenía 75 pasó 25 años esperando que Dios le dé un muchacho son estériles o ella es estéril se pasan 25 años esperando y cuando llega el niño Dios le dice dámelo en el altar diga conmigo muerte hay un nivel donde Dios te va a pedir obediencia no se preocupe yo estoy aquí si usted quiere diga amén o si quiere no diga nada dice un amigo mío pero se la voy a dar como quiera le voy a dar la palabra es fácil obedecer a Dios fácil obedecer a Dios cuando yo no tengo nada que dar pero es difícil cuando Dios me pide lo que Él me dio único Señor cuál único si yo tengo otro Isaac dámelo entrégamelo ahí es donde dicen en mi país ahí es donde los huevos se ponen a cheles ahí es donde está lo difícil y eso es lo que Dios te va a pedir para darte unción hay un nivel de elevación profética donde tú nunca vas a llegar si tú no eres probado y procesado por Dios por eso yo vine a decirle a gente procesada los demás seguirán siendo multitud la gente que está ahora en un proceso atravesando por una situación por algo que usted no lo planificó no lo buscó no lo quiso pero está pasando por ahí quiero decirte que eres un candidato perfecto para la unción la unción es diversa yo opero en un nivel que se llama la unción profética pero hay otro nivel que se llama la unción financiera pero hay otro nivel que es la unción apostólica pero hay otro nivel que es la unción de milagros dependiendo de lo que tú quieres ahí va a ser el proceso yo creo que me pasé parte de mi edad temprana bregando con hospitales para que Dios pudiera usarme en milagros en sanidades siempre donde Dios te va a bendecir allí es donde te procesa y ya siendo adulto tuve un tiempo que estaba sin cuarto sin dinero sin que sale sin nada en los bolsillos y ahí Dios te procesa antes de entregarte el poder y la autoridad de la finanza el problema es que estamos huyendo del proceso muchas veces porque es difícil a veces duro cuando tú sabes que tienes que avanzar algo y dices Dios mío y ahora cómo lo hago pero fue Dios que te lo dijo no fue el diablo fue Dios y tú dices estoy Señor me está costando me está doliendo estoy sintiendo el proceso sí pero después del proceso donde Dios se va a manifestar mire le voy a decir algo hay gente inclusive que Dios permite no es que Dios crea el pecado pero Dios permite que peque para que ellos mismos entiendan cómo tienen que cómo tienen que restaurar a otros si Pedro no no niega al maestro después no se puede levantar el maestro y decirle cuando tú regreses confirma a tus hermanos entonces a veces estamos viendo la vida desde otra perspectiva llega conmigo procesos la unción cuesta la unción tiene un costo para ser ungido para operar como quieres operar necesitas entender que va a costar uno es el que ve los milagros de Dios otro es el que camina con Dios en milagros muchos de ustedes ven lo que ocurre yo y otras personas que están en el ministerio disfrutamos disfrutamos la aventura de lo que ocurre se llama la unción tuya yo no vine aquí de Santo Domingo para emocionar a nadie yo vine aquí de Santo Domingo para hablarte y esperar algo sobre tu espíritu en esta mañana dos características básicas de un ungido característica número uno hambriento tiene hambre hay un momento David peca David es ungido a los 16 años David mata un gigante se corona como un guerrero y luego comienza a ser perseguido por Saúl que aparentemente era la persona que tenía que ayudarlo Samuel lo unge pero Saúl lo persigui y él comienza a correr a correr llega un momento donde Saúl muere sus hijos también David lo corona y lo establecen como rey ya David está gobernando parte de Israel y de momento se encuentra con una mujer muy bonita y cae en pecado voy a dejarlo así todo lo que pasó realmente hay una ley o había una ley en Israel que si tú pecabas de esa manera tenía que durar tres años y medio fuera de la casa de Dios imagínese un hombre que ardía de amor por Dios que difícil fue para David tres años y medio sin poder pisar en él en un momento donde David dice yo soy un salmista soy un rey soy un guerrero pero no puedo estar allí sabe lo que comenzó a orar David David comenzó a arrepentirse y a pedir perdón es algo muy interesante y chocante para mí que David en vez de decir Señor conserva me el palacio Señor conserva me las doncellas o conserva me los guerreros o no permitas que el ejército se me deparate Señor mira los generales que no se levanten contra mí Señor mira la carpa de David que quiero levantar que tengo en proyecto no él dice Señor por favor si hay algo que yo te puedo pedir es que no quites de mí tu santo no permitas que yo que yo deje de ser ungido en alguno de los días de mi vida llega un punto número uno tienes que tener hambre y número dos tienes que tener decisión tienes que amar más la presencia de Dios que cualquier otra cosa que el ministerio que tu propia familia mi familia es el primer ministerio si más que el ministerio tienes que amar a Dios Dios tiene que convertirse en el centro de tu vida eso somos nosotros que estamos amarrados a demasiados sentimientos y demasiadas cosas raras que a veces le pasan a los humanos pero los hombres de la Biblia tú te das cuenta que Dios le decía rojo es rojo Dios le dijo a Moisés Moisés sal de la casa de Yetro y vete a Egipto usted cree que Moisés se pudo llevar a su esposa y a sus hijos eso es hoy que tenemos un ministerio chévere pastor que tenemos esposa e hijo pero antes el ministerio no era tan chévere pero y hay un punto donde Dios te pone en el valle de la decisión y te hace escoger si tú quieres sigue a los hombres y tendrás resultados de los hombres o si tú quieres sígueme a mí y yo te voy a ungir profeta y entonces de qué sirve que yo esté ungido si estoy solo porque aunque estés solo aparentemente la mano de Dios estará allí para consolarte y cuando sientas que el mundo se está acabando allí nacerán los salvos poderosos allí nacerá la canción espiritual que va a restaurar generaciones lo que pasa es que trabajamos mucho para este tiempo para el ahora no puedes trabajar para el ahora lo dije ayer y lo voy a repetir tienes que trabajar para tus generaciones sabes por qué yo quiero todos los días de mi vida estar ungido porque si yo estoy ungido hoy mis hijos estarán ungidos mañana porque si yo estoy ungido hoy dentro de 20 años 30 años 40 años 50 cuando yo vaya de esta tierra se levantará una generación de profetas que hará temblar el infierno en Latinoamérica yo no sé si usted sabe para lo que vino a la tierra yo sé a que vine y yo dejé de trabajar para el hoy la unción está creciendo aquí gracias Señor cuantos quieren unción la última característica es que la unción produce muerte la unción produce muerte al yo muerte a mi carácter muerte a lo que me gusta muerte a lo que me fascina muerte a lo que me causa placer muerte inclusive a la planificación que yo tenía muerte inclusive a los proyectos y planes que estaban inscritos en mí pero que realmente no estaban inscritos en el libro mío que Dios tiene Jesús dice el espíritu del Señor está sobre mí si no viene el espíritu nunca será su ungido una cosa es tener el espíritu como sello porque Dios te selló para la salvación con el espíritu santo otra diferente es tener una relación de contacto y otra es que el espíritu santo venga para darte poder Jesús pasó años estudiando en la tribu de Kunran según algunos estudiosos por eso cuando se levanta y Juan el Bautista también porque pregunto yo quiero el Señor Juan el Bautista a bautizar usted no está listo para esas preguntas un día de esto enseñaremos teología le enseñaron a bautizar se levanta Juan el Bautista y Cristo lo sigue cuando llegó el momento indicado Jesús se ha bautizado por Juan pero viene el espíritu de Dios sobre él porque Cristo no comienza el ministerio porque Cristo sabía que el espíritu de Dios no había venido como necesitaba venir sobre él había venido para llenarlo pero no para ungirlo con poder hay una diferencia cuando tú tienes la unción y es que tú no solamente tienes el espíritu santo estás ungido para operar en el poder del espíritu estás ungido para accesar a la dimensión de la gloria de Dios mire en el libro de Hechos capítulo 10 verso 38 nota lo que dice las dos cosas como Dios surgió con que con el espíritu y con poder lealo está ahí en su biblia una cosa es que tenga la unción del espíritu y otra es que tenga la unción que opera en el poder del espíritu mientras vino el espíritu de Dios sobre un hombre comenzó a moverse en él el hombre podía operar muy lindo pero cuando vino sobre él el poder hacía que cosas ocurrieran yo no sé si aquí hay madres que están orando por sus hijos sabe que necesita tu hijo la unción cuando esté sungido y le ponga la mano hay algunos que se le duerme en el cuarto borracho o drogado coge aceite en las manos y entra lo que en el espíritu y patele la mano en la cabeza hasta que sea libre lo que pasa es que tiene que otra cosa cuarta característica eran dos pero el guada cuatro el que está a su lado tiene que ser loco loca tiene que hacer cosas arriesgadas cosas que nunca te has atrevido a hacer yo recuerdo hace unos años atrás yo estaba en un trabajo me despidieron duré mucho tiempo sin trabajar y yo le dije al señor señor si me das el empleo el primer sueldo te lo voy a dar enterito yo tenía como cinco o seis meses sin trabajar en ese tiempo y tenía que hacer muchos gastos y yo recuerdo que mi mamá estaba esperando que yo cobrara y yo recuerdo que el primer pago fue como un 23 o algo así de diciembre cuando yo entré al trabajo que me entregan esos 500 dólares yo ganaba 500 dólares y había un evento en la iglesia un congreso el 23 antes del 24 y yo le dije señor yo te dije que lo que tú me dieras yo lo iba a llevar y yo agarré los 25 mil pesos los 500 dólares y lo puso todo en el altar cuando yo llegué a mi casa mi mamá me dijo ya la está oyendo se acuerda de todo yo le dije lo que pasa es que yo le hablé a Dios y él hizo lo que yo le pedí la mayoría de nosotros no hacemos pacto con Dios porque ni siquiera entendemos que significa eso y a veces cuando te compromete dice señor yo quiero producir 10 mil dólares en este mes si tú me das 10 mil dólares hay 2 mil que voy a sembrar en la casa de Dios Dios te da los 10 mil dólares y tú te lo comes y se te olvidan los 2 mil que le dijiste al padre y después quieres ser próspero y rico tú no vas a ser rico ni en los sueños tuyos si es así cuántos adoras ya estoy terminando no se preocupen ya estoy terminando hoy no voy a profetizar voy a dejar a los factores luego vamos a ministrar ahora en un momento señor porque tengo tanto tiempo luchando para que el negocio crezca y no crece porque tú no haces pacto a que si le dices a Dios pero es que yo le voy a decir algo a la tanta manipulación que hubo con la finanza ha hecho que la gente crea que no puede hacer pacto con Dios pero la Biblia dice que Jacob le dijo señor si tú me devuelves como tú me trajiste este lugar si me devuelve atrás bien todo lo que lo que tú me entregues voy a apartar el día voy a atraer eso fue el que lo hizo dice la Biblia que cuando Dios lo devolvió duró tú sabes lo que pasó duró como 20 días o un mes sin cumplir lo que le dijo a Dios y sabes lo que pasó que el tipo de Siquén abusó de la hija de Dina porque él hizo un compromiso que no cumplió y hay gente hoy que Dios le está hablando aquí te voy a decir un secreto yo sé que Dios va a traer gente que va a financiar el proyecto porque Dios lo ha dicho pero quiere que le diga una cosa creo que más del 50% va a salir de ustedes y te voy a decir algo te lo voy a decir porque lo viví lo vivo yo le dije le conté se lo voy a contar otra vez y lo voy a contar en cámara para que lo sepan yo dormí en la sala de la casa de mi mamá en el 2018 2019 finalizando estaba quebrado sin dinero sin nada nada yo había terminado una relación que fue desastrosa y me quedé en así cero yo no recuerdo no recuerdo yo creo que ni cuenta de banco tenía estaba mal mal y yo recuerdo que mi mamá me dijo mi mamá es loca a veces ella agarró un día y cogió aceite unos galones de aceite que tiene a veces y dijo ven que te voy a ungir y comenzó a orar por mí no sé cómo rayos tú vives de esa manera siendo un hombre de Dios esa palabra me chocó el alma yo vivo así si soy un hombre de Dios yo recuerdo que me fui a un cuarto de oración tenía que caminar casi 40 minutos todos los días a pie porque no tenía cómo pagar el transporte y me iba todos los días en la mañana a orar desde las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde padre y yo no oraba por prosperidad yo oraba por Dios para buscar a Dios un día estoy han pasado como 7 meses ya yo adelgacé ahora porque me casé hace un tiempo atrás y viajé a un lugar ese y no sé qué pasó y ya usted sabe que cuando usted come bien imagínese usted pero yo no soy de la gente los que me conocen de verdad saben que no sé bueno el Señor permitió que yo fuera así que en gordo rápido pero no es que como tanto ahora lo que me gusta me lo como y recuerdo que ya yo estaba delgado y una noche yo veo un hombre que entra yo no voy a decir quién es un hombre que entra es una visión que estoy teniendo y me pone las manos y yo recuerdo cuando me puso las manos en la cabeza yo comencé a ver todo lo que iba a ocurrir en la noche porque esa noche me habían invitado a predicar pastor y yo recuerdo que todo lo que yo vi exactamente pasó igual y a partir de ahí comenzó el Señor a hablarme a revelarme nombres apellidos detalles de la gente y el Señor me dijo quiero ahora que levantes una escuela levantamos una escuela en el 2020 y estamos generando gracias a Dios muchísimo me casé viví en la sala de la casa de mi mamá vivo en una casa que tiene tres habitaciones tengo chofer o persona que trabaja en la limpieza dos te voy a decir algo a mí no me importa donde tú estés viviendo y lo que esté pasando con tu vida Dios es capaz de restaurar si la unción te logra alcanzar te voy a decir algo tienes que estar dispuesto a morir por ser un ungido yo recuerdo que después de siete meses así delgado Dios me dijo quiero que hagas un ayuno de siete días yo dije bueno Señor vamos a hacer el ayuno de siete días yo recuerdo que el último día de ese ayuno cuando yo salí del ayuno me dieron a comer una sopa y la vomité toda estaba así delgado si usted ve la foto se asusta de cómo estaba pero estaba dispuesto a morir y todavía estoy dispuesto a morir yo se lo dije a mi esposa le dije tú sabes que yo te amo pero si Dios me dice que no yo no hasta ahí llegamos ella dice bueno no importa vamos para adelante lo que pasa que usted usted que está amarrado a sentimientos nosotros sabemos que esto no es un tema de sentimientos sino de propósito pregúntale pregúntale a tu amigo de este lado a qué estás dispuesto a morir dile, dile, dile ahora si mueres Dios te dará unción la gente le gusta mucho el guiri guiri estamos muy acostumbrados los shows estamos demasiado por eso mi gente dice no yo no me puedo convertir porque me gustan demasiado las mujeres y las mujeres terminan matándolo yo no me puedo convertir porque me gusta mucho el alcohol y el alcohol le calcina el hígado te voy a decir algo todo lo que tú no estás dispuesto a dejar por Dios termina destruyéndote por eso la medida de amor que tú tienes que tener por tus hijos no puede ser mayor que la que tú tienes por Dios el amor que tú tienes por tu marido no puede ser más grande que el que tú tienes por Dios ¿sabe por qué? porque el día que tú ames más a tu mujer que a Dios ese día tu mujer se va a convertir en tu Dios y ese día tú vas a perder lo más importante la presencia ahora cuando tú amas a Dios tú sabes cómo tratar a tu mujer alguien diga unción en ese tiempo a mí no me conocía nadie bueno me conocían pastores y de mi país algunos pero nadie me conocía hoy yo tengo una escuela que está afectando 55 países diferentes creo que 56 ahí entraron otras personas de África 56 o 57 países en tres continentes África Europa y América tenemos gente de aquí de Guatemala tenemos gente de Panamá de Paraguay de Perú de Argentina de Chile si usted entra a mi a mi Facebook se va a dar cuenta de la graduación que tuvimos en la primera graduación se me fueron otra vez alguien diga aleluya alguien diga aleluya le voy a decir un secreto él es que levanta del polvo al pobre y del muladar al menesteroso y lo hace sentar con príncipe y heredar sitio de oro el ansió Ana Ana era estéril hasta Ana era estéril y sentía vergüenza de ser estéril porque ahora ser estéril es un cachú comparado con antes hay un cachú que espante sabe por qué porque antes si tú si tú eras estéril te decían que tú estabas maldita que era una maldición ahora no te lo dicen pero se siente así pero antes era una vergüenza y un oprobio dice la Biblia que ella estaba solida todos los años subían al sacrificio y venía le presentaba a sus hijos pero ella no tenía hijos que presentar hasta un día que fue al altar dice la Biblia que en el altar el hombre de Dios le liberó una sola palabra dijo vete mujer y que se haga contigo como quieras tú no necesitas muchas cosas necesitas que la unción te toque suficiente con un toque mira un toque de la unción cambia una vida completa yo sé lo que le estoy diciendo hay gente que ha atravesado vergüenzas situaciones difíciles solamente necesitas que la unción te toque cuando la unción venga tu vida será diferente aleluya y tus miserias serán como aguas que pasaron dice la Biblia así serán como aguas pasadas no te acordarás yo le decía René te acuerdas René cuando venía le decía René me miraba al espejo ahorita y le decía René que raro el que te pasa más me estoy acordando de muchas cosas que me ocurrieron antes de estar aquí y entendí que la unción es importante la mayoría de los predicadores que usted ve Juan Carlos Jarriga Moisés Bell muchos de ellos me hubiese gustado que usted lo viera antes de la unción a muchos yo lo conocí antes de la unción la unción te va a poner en el mapa me pone bonito yo era bonito siempre yo siempre fui lindo bonitos y gorditos como dicen los pingüinitos esos aleluya cuantos dicen amén póngase de pie un momento quiero que adoremos hay una unción aquí cayendo son ustedes están ungidos para la música pero viene algo mayor y voy a profetizar sobre la adoración de esta casa pastor será tan increíble lo del Señor que van a haber momentos que en la atmósfera va a ser sobrecogida no van a poder ni siquiera predicar porque serán olas y olas y olas y olas de la presencia de Dios aleluya la unción está aquí él me dijo ahorita que antes de profetizar esperar a que el lugar se espiritualizar yo siento la presencia que está moviendo levanta tus manos Dios va a hacer cosas impresionantes en tu ministerio y va a haber una unción de milagros mientras cantas cuando adores vas a ver milagros sobrenaturales dice el Señor solo quiero que lo hables que lo declares solamente quiero que lo hables verás paralíticos levantarse mientras adoras verás manifestaciones inusuales de Dios mientras cantas y hay un tiempo nuevo que está marcado por el Espíritu de Dios y hay un nuevo hay un recomienzo de tu ministerio yo sé que ya estás en el ministerio pero Dios hará algo nuevo y será tan impresionante dice el Señor será impresionante aleluya y Dios está marcando el mes de junio Dios está marcando el mes de junio aleluya y vienen cosas poderosas los ángeles van a ministrar mientras adoras la gente va a sentir la presencia que van a aumento así que recibelo en el nombre de Jesús ahí está la unción sobre ti llenando tómala 16 de junio 16 de junio gracias Señor toma la unción toma la unción hay unción aquí cayendo sol de mí llenando los servidores pendientes conmigo ok a ellas a ellas dos tráyla gracias Señor mi ser mi espíritu y mi alma mi espíritu y mi alma ahí está la unción tocándote ahí está la unción tocándote está sobre ti sí Señor viene un cambio viene un cambio muy fuerte sobre tu familia dice el Señor las oraciones que has estado haciendo no son en vano y es como que si creyera que no no va a pasar el milagro pero dice el Señor yo lo estoy haciendo aleluya yo lo estoy haciendo yo me estoy moviendo aleluya tómala tómala unción tómala unción gracias Dios vienen días sobrenaturales vienen días sobrenaturales gracias Espíritu Santo toma la unción ahí está ahí está sobre ti también la unción Padre gracias en el nombre de Jesús ahora Señor hay algo que Dios está tocando en tu matriz muchacha estoy viendo al Espíritu de Dios tocando y veo como las trompas así que se le llama trompas de falope que el Señor le está tocando ahora en el nombre poderoso de Jesús en el nombre hay algo que se está regularizando hay algo que se está regularizando allí en el nombre de Jesús gracias Espíritu Santo toma la unción toma la unción toma la unción toma la unción hay algo que Dios está marcando en el mes de enero hay algo que Dios está marcando en el mes de enero ahí está sobre ti la unción gracias Señor en el nombre de Jesús aleluya así como Ruth como Ruth entró siendo la que la que servía y se convirtió en la dueña de la casa así mismo llevó la mano de Dios sobre ustedes gracias Señor así como Ruth como Ruth como Ruth nace Dios Dios me está hablando de una familia de apellidos reyes 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 apellidos reyes una familia de apellidos reyes reyes ustedes son reyes venga los reyes cuantos son ustedes dos tres solamente tú estás aquí usted también es reye no él levantó la mano para adorar Dios te bendiga tú has estado aquí en las otras noches gloria a Dios ella está ungida porque ella pasó por lo menos levanta las manos ahí está la mano de Dios sobre tu casa dice el Señor yo estoy haciendo algo nuevo que pronto saldrá a la luz mi mano se está moviendo y estoy viendo la mano de Dios moviéndose sobre alguien sobre una mujer una señora gracias Dios en tu familia y veo algo que tiene que ver con la diabetes que se está cortando ahora una línea generacional que tiene que ver con diabetes ahora y no solamente diabetes también estoy viendo alguien con un anuncio de cáncer un diagnóstico de cáncer que el Señor está sanando ahora en el nombre de Jesús Reba Shendaraeba y no sé por qué está marcando el día 5 de abril 5 de abril 5 de abril 5 de abril la mano de Dios se está moviéndose la mano de Dios se está visitando a los reyes ahora en el nombre poderoso de Jesús mi Señor sí Señor ahí está la unción más sobre tu vida más sobre tu vida y veo negocios que se van a abrir para ti hay algo que tiene que ver con asuntos de mujeres como ropa y cosméticos no solamente ropa ropa y cosméticos y se está abriendo para ti dice el Señor te voy a hacer un empresario poderoso y va a crecer va a crecer abre las manos dice el Señor estoy poniéndolo mucho dice el Señor porque te quité lo poco te quité lo poco para colocarte lo mucho vámona ahí está la unción se están llegando con el poder de tu Espíritu Santo y mi vida y mientras Dios le está tocando a ella también hay una carne que Dios está tocando y también hay un Josué o José que también Dios está tocando dice Dios me voy a mover sobre toda tu familia dice Dios me voy a mover sobre los tuyos aleluya ese nombre es raro Josías Josías remata la bachería aleluya gracias Señor gracias Señor viene un aumento y un progreso acelerado en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús no te vas a quedar a la mitad crecerás dice el Señor Señor quiero que te prepares en el ámbito de la administración de la contabilidad porque hay muchos recursos que vienen a tus manos en los próximos días hay muchos recursos que vienen a tus manos y estoy viendo algo que tiene que ver con terrenos también como si fuera tema de herencia terrenos terrenos dice el Señor y veo la mano de Dios moviéndose más allá de esta ciudad nosotros estamos al sur verdad al sur pero la mano de Dios se está moviendo hacia el norte ahí está la unción pero Dios sí dígalo con el poder del Espíritu levanta la mano mi vida mi vida nunca más se toma la unción ahí está ahí está la unción del Espíritu de Dios sobre ti mi espíritu y mi alma sí Señor tócalo más tócalo más tócalo más tócalo más tócalo más tócalo más ahí está el Señor sanándote hay heridas profundas de la niñez que están siendo sanas todo menosprecio todo rechazo al nacer todo rechazo al nacer todo rechazo al nacer ahora en el nombre de Jesús ahora en el nombre de Jesús todo sentimiento de apocamiento ahora en el nombre de Jesús más del Señor más del Señor más del Señor aleluya será igual y el mes de noviembre será un mes bendito aleluya será un mes de cambio para ti el mes de noviembre gracias Señor toma más de la unción dígaselo con el poder de tu Espíritu santo mi vida mi vida nunca será igual será igual aleluya 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 unción ahí está unción ahí está tocando lo más gracias Dios gracias Dios dice el Señor yo te voy a hacer un puente para otros tú vas a instruir a muchos dice el Señor y tú serás maestro para multitudes aleluya 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 padre gracias padre gracias padre gracias padre gracias va a crecer va a crecer la unción va a crecer las palabras proféticas va a crecer el movimiento profético en tu vida y no solamente en tu boca en tus ojos dice el Señor dice Dios te voy a dar te voy a dar experiencias te voy a dar revelaciones marcadas va a crecer lo profético en ti gracias Señor mi espíritu y mi alma se está quedando es otra alumna mía aleluya Silvia Dios te bendiga levanta tus manos gracias Señor dice el Señor te voy a usar y te voy a ungir hoy para cortar toda línea generacional en tu familia tú serás diferente abruptamente diferente y hay una unción profética que está creciendo en ti está comenzando nada más no te asustes verás visiones verás a la gente a la cara y verás las situaciones mientras les hablas aleluya y comenzarás a escuchar conversaciones privadas ¿sabes por qué? porque así son los profetas a veces escuchan lo que otros no pueden oír dice Dios estoy afinando tus oídos para que seas un instrumento de mi gloria en esta generación y las mujeres también van a profetizar en esta casa con poder toma la unción allí ahí está la unción más sobre ti ven ven a ella ¿dónde está Astrid? aleluya 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 en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús ahí está la unción creciendo más 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 hay una dimensión que se te va a activar y es la sabiduría profética hay personas que operan en ciencia profética en discernimiento profético y otros operan en sabiduría profética la sabiduría profética tiene que ver con consejo tiene que ver con dar estrategia de cómo moverse para que las tinieblas no ganen ventaja dice Dios yo te he hecho una estratega desde que eres una niña por eso la gente te busca tanto cuando quiere iniciar algo o cuando quieren hacer cosas y movimientos porque en ti está la palabra para que la gente sea direccionada y yo veo en el espíritu a Abigail la Biblia dice que David va a matar a Naval pero Abigail se le apareció delante y lo libró hay muchos David que van a escuchar el consejo de tu boca y van a crecer toma la unción aún más que está viniendo sobre ti Aleluya mi espíritu levanta la mano se está llenando Aleluya Aleluya Padre gracias Padre gracias ahí está la unción sobre ti ahí está más toma más toma más toma más toma más desde la cabeza hasta los pies Aleluya gracias gracias Señor mi vida mi vida nunca más será igual mi espíritu y mi alma se está llenando gracias Señor levanta tus manos no estás a nivel de semillas en el nivel de semillas Dios nos mete en la tierra hasta que algo se rompa y comience a crecer así que prepárate porque vienen muchos rompimientos en ámbitos de tu vida en este tiempo hay muchos ámbitos que van a haber rompimientos y los rompimientos no son malos son buenos traen cambios pero traen avances pray true in Jesus my name Aleluya 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 viene el Samuel por ahí por ahí viene el Samuel Aleluya ahí está la unción profética tiene que ser macizo es que tengo que poner mucho más alto tierra los ojos padre gracias en el nombre de Jesús lo profético en la familia de ustedes es generacional y va a aumentar a medida que las generaciones crezcan va a aumentar sí señor sí señor gracias toma la unción profética mi esposo habló por ella esta mañana pero quería sellar esto sobre ti en el nombre de Jesús ustedes se van a dar cuenta que no es lo mismo yo sé lo que le estoy diciendo pregúntele a ella antes y después de ser ungida tómalo en el nombre de Jesús hay un ministerio profético que se va a desarrollar en ti y como te dije yo no sabía no la conocía pero una que estábamos cenando el señor me mostró los sueños el ámbito de los sueños y ella me confirmó y su mamá que sueña mucho verdad pero va a transicionar Dios va a abrir tus oídos y va a comenzar a escuchar la voz de Dios vas a comenzar a oírlo y Dios te va a direccionar y te va a dirigir de hecho Dios me muestra que esto ya comenzó hace mucho tiempo y yo no sé por qué estoy viendo los 12 años lo que pasa es que hubo algo que se apagó porque tú no querías tener ese tipo de experiencia pero desde los 12 años el Espíritu Santo le he estado visitando a ella y yo gracias Dios en el nombre de Jesús está hecho levante su mano y adórelo el Espíritu de Dios el Espíritu de Dios se está orando en una familia de apellido Ramírez Ramírez ustedes mira que ahorita me paré para ministrarle ahí está la mano de Dios gracias Padre gracias Padre y esta noción gracias gracias Señor aleluya dice el Señor estoy comenzando algo nuevo en casa y para el mes de agosto para el mes de agosto lo vas a ver manifiesto y será poderoso lo que Dios hará en el mes de agosto dale gloria dale gloria dale gloria mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder con el poder de tu Espíritu Santo mi vida nunca más será igual aleluya hay una unción aquí cayendo sol de mí el Señor me está mostrando algo que tiene que ver con el 13 de mayo la fecha del 13 13 de mayo ¿eh? ¿dónde está? 13 de mayo ven también Dios está visitando una familia de apellido Rodríguez Rodríguez ah levanta tus manos no tienes que venir levanta tus manos ahí está el Señor moviéndose gracias Padre gracias Padre thank you Lord thank you Lord thank you Lord thank you Lord más del Espíritu de Dios sobre ti más viene avance viene productividad en este tiempo dice el Señor y me estoy moviendo sobre tu familia hay un nombre que Dios está tocando en este momento por el que tú estás orando toma más del Señor más del Señor más del Señor y recibe tu milagro recibelo gracias Señor tú lo conoces ah es tu cuñada aleluya dice Dios yo lo voy a hacer avanzar a él yo lo voy a hacer progresar y hay negocios que estuvieron paralizados pero que viene dice el Señor vienen días donde avanzará sigue orando sigue orando sigue orando sigue orando sigue orando gracias Señor Rodríguez no hombre Frank verdad y Sonia 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 es verdad aleluya levanten sus manos mira que yo no había orado por ustedes y Frank me dijo ayer fue hoy ayer me dijo ayer Dios Dios nos va a tocar amén levanten sus manos aunque los meses anteriores han sido de fuertes procesos aleluya vienen días de gozo y de disfruto vienen días donde yo les voy a alegrar el corazón dice el Señor gracias Dios vienen días de descanso Frank me muestra el Señor los veo descansando no sé ojalá que agarren un avión para el Caribe para un resort en Punta Cana una cosa de esas eh vengo a visitar porque lo estamos planificando ya lo estamos planificando como como en mi deseo levanten las manos Dios lo va a hacer y hay una unción que está viniendo sobre ustedes no sé si ustedes tienen nietos pero yo vi en la visión ahora lo vi como con niños así como dije yo serán los nietos o qué aleluya eso significa una cosa y es que ustedes no mueren ahora ustedes van a ver sus nietos ninguno de los dos porque lo vi a los dos sentados tú sabes como cuando tú ves mi abuelo tenía una mecedora una mecedora tiene una mecedora él también si lo vi en una mecedora así viví los niños lo vi tú sabes que si yo no lo veo no lo digo lo vi largura de años dice el Señor largura de días dice el Señor gracias Dios si y el Señor está tocándote todo el cuerpo desde la cabeza hasta los pies todas tus células todas tus células dice Dios hoy estoy completándolo todo 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 tu estómago veo la mano de Dios sobre tu estómago allí gracias Señor en el nombre de Jesús gracias Dios que lindo el Señor cuantos aman a Jesús wow el Espíritu de Cristo si hablo es por el Espíritu de Cristo esa es la bebé cuál es la bebé la bebé que el Señor me mostró los pulmones ay la bebé de ustedes voy a explicar la historia venga voy a explicar que pasó creo que fue la primera o la segunda clase verdad la primera clase que tuvimos con las personas que se gradúan hoy en la tarde tuvimos una escuela una academia profética de tres meses René y el pastor me presionaron y me apuntaron a la cama pero bueno ellos me hicieron abrir una sección solamente para Guatemala y en la primera clase el Señor me habló tú eres que tienes la profecía yo no me acuerdo de una niña que tenía un tema en sus pulmones yo no sé si Dios me dio el nombre o si si como Camila es que yo no me acuerdo hace más de tres meses ya y el Señor habló del nombre habló de la situación en los pulmones y aquí está Camila dice yo lo dije que belleza Dios mío mira amor me miró y se rió tú vas a ser profeta Camila tiene un llamado profético bien poderoso ahora me acuerdo de ti lo que pasa es que tú tenías una piña ya me acuerdo voy a tocarla un chin de aceite nada más todos mis hijos han profetizado a los cuatro y cinco años y ella también Matías ¿de quién estoy hablando? es un chichín nada más en los dedos muchachos ¿sí? 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 Padre gracias y da su mano porque hay muchos de ustedes que disfrutarán el ministerio de Camila cuando sea grande en el nombre de Jesús eres bendito aleluya gracias Señor gracias Señor Gloria a Dios dame un aplauso a Jesús de tu Espíritu Santo mi vida será igual mi Espíritu y mi alma se están llenando con el poder de tu Espíritu en el Santo mi vida nunca más será va a tener que ponerte de rodillas para que yo te pueda poner la mano en el nombre de Jesús Padre gracias tú estabas esperando esto no sé si fue como que lo soñaste o que fue pero ya tú lo habías visto lo soñaste más del Señor sobre ti Dios te separa como a Samuel Dios te separa aleluya para lo profético y no cesará comenzará y dentro de 20 años 30 años cuando tus hijos ya tengan hijos aún lo profético estará en ti y voy a transferir lo profético de ti a tus hijos y a los hijos de tus hijos y a los hijos de los hijos de tus hijos así como Dios le profetizó Isaías como Dios como Dios le prometió a Isaías así mismo dígalo dígalo mi vida nunca más será igual será igual mi espíritu mi espíritu y mi alma se está llenando con el poder de tu espíritu Dios santo aleluya tómelo de la mano mira hay algo que Dios hizo Dios fue a ungir a David Samuel Dios movió a Samuel a ungir a David en la casa de su padre y usted sabe lo que pasó aunque la unción el profeta lo ungió pero quien direccionó el llamado fue Isaías porque dice la Biblia que Isaías se vete y lleva pan y que ese día mató al gigante y nunca más volvió nunca más volvió a ser el mismo un día y se convirtió en un guerrero y las batallas y la victoria y sabe lo que pasó que al final Isaías fue exento de impunidad por el ministerio de David hay bendiciones que van a venir sobre tu ministerio gracias al al apóstol y Dios va a llevarte más lejos pero viene una dirección una dirección nueva que Dios te va a dar y es bajo la cobertura de eso pero no solamente eso Dios me muestra también que hay victorias que vienen para esta casa por Dios aleluya puedo derramar un poco de aceite sobre él pero usted me va a ayudar estábamos en una de sus manos póntate rodillas gracias Señor en el nombre de Dios pastor ponga la mano sobre su cabeza gracias Dios en el nombre de Dios dale más Señor gracias gracias Señor gracias aleluya será igual más más a René se le van a activar los protocolos René anda del intensivo va a venir sobre ti el Espíritu de Dios y va a profetizar con poder gracias Señor aleluya cuando se aman a Jesús cuando lo aman padre gracias padre gracias la mano de Dios está sobre ti ahora y hay una sombra que está saliendo de tu cuerpo toda enfermedad ahora te deja libre y tu cuerpo es completamente sano ahora aleluya gracias Señor y yo voy a la mano de Dios sobre tu estómago sí Señor gracias y aún sobre tus pulmones también gracias Dios es como una situación ahí para poder respirar a veces está siendo libre ahora gracias gracias Señor y la que está a la par también en la mano de Dios está allí sobre ti toma la unción toma la unción levante las manos solamente crea que el Señor lo está haciendo quien cree levante la mano si usted cree ahora en el nombre de Jesús voy a hacer una oración general en el nombre de Jesús y mientras yo estoy hablando la gente va a comenzar a ser sana hay alguien que mientras hablo sus riñones están sanando hay alguien que mientras yo hablo su columna comienza a ser sana ahora hay alguien que tuvo un accidente y sus discos fueron lastimados ahora tus discos están siendo sanos si Señor gracias aleluya problemas del corazón con afecciones cardíacas en el nombre de Jesús están desapareciendo cierra tus ojos no te preocupes que yo estoy orando por ti en el nombre de Jesús toda situación en tu corazón sea sano en el nombre de Jesús y mientras Dios te sana a ti hay otros que están sanando de cardiopatías ahora en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús hay una mujer que fue a hacerse un ecocardiograma hace unos días por un asunto en el corazón y es como que no sé si tiene que ver con eso pero es como el corazón como un poco agrandado ahora está sanando el corazón en el nombre de Jesús hay alguien con una afección en su hígado también aleluya y está sanando en el nombre de Jesús fibromas quistes ahora le ordeno que salgan fuera en el nombre de Jesús hay alguien puede revisarte los quistes están desapareciendo los fibromas están desapareciendo en el nombre poderoso de Jesús en el nombre poderoso de Jesús hay alguien con problemas cardiovasculares hay una situación cardiovascular que está sanando mientras hablo en el nombre de Jesús problemas del corazón problemas de ansiedad también hay personas que tienen problemas que son psicosomáticos ansiedad nerviosismo ser libre en el nombre de Jesús ser sano en el nombre de Jesús hay alguien que tiene una pierna más corta que otra y la pierna está creciendo mientras estoy hablando aún en las redes sociales hay personas que van a comenzar a recibir milagros gracias Espíritu Santo pierna corta ahora te ordeno alárgate problemas en los tobillos personas que no tienen puentes en los pies ahora va a sentir como los pies te queman y Dios te está creando el puente te puedes revisar porque ya está puesto el puente en los pies aleluya personas con problemas de audición problemas visuales en los ojos antimatismo miopía aleluya en el nombre de Jesús cataratas hay alguien que perdió una parte de su ojo ahora está siendo sano tu ojo está siendo restaurado restituido ya perdió como el 80% mientras me escucha ahora sé sano en el nombre de Jesús gracias Espíritu Santo ahora el Señor me dice hernias discales hay una persona con una hernia discal ahora que está siendo tocado en este momento aleluya y para que sepas que Dios que te está hablando esta persona cumple años en el mes de agosto en el nombre de Jesús hernias discales hernias lumbares desaparecen ahora en el nombre poderoso de Jesús Padre gracias dígame tengo hernias lumbares soy a vos aleluya ahí está el Señor ya te está tocando cuando el Señor habla de algo es porque ya lo está haciendo así que tómala gracias Señor en el nombre de Jesús y a partir de hoy vas a poder hacer lo que no hacías toma la unción sobre ti sí Señor tócala en el nombre de Jesús y aún sus manos esa fuerza para agarrar con las manos ahora está regresando en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús gracias Señor gracias Señor tómala toma la unción de sanidad aleluya problemas en la piel problemas en la piel situaciones en la piel ahora sí Señor toda dermatitis se va afuera hay alguien que está sanando de un tema en su piel aleluya aleluya y estoy mirando el mes de abril gracias Espíritu de Dios se sano o sane en el nombre de Jesús gracias Dios hay una persona que tiene un problema en sus partes íntimas no voy a decir si es hombre o mujer solamente te voy a dar la fecha el mes no voy a decir la fecha no porque después se da un buen es como una especie de infección que tiene que ver con asuntos sexuales ahora está siendo sana esa persona aquí es del mes de diciembre ahora se sano te puedes revisar alguien me llamó desde Cánada una vez con una situación igual te acuerdas yo dije que arrepiéndete por él se arrepintió y fue sano hemos visto cosas que usted no se imagina personas con SIDA siendo sanas personas con cáncer siendo sanas tumores cancerígenos ahora hay alguien que tiene un dolor fuerte de cabeza pero ese dolor fuerte siempre es como del lado izquierdo y es un crecimiento como una especie de tu humor que está creciendo aleluya de hecho tú tienes cita para el médico el día martes y Dios te está sanando ahora cuando vayas al médico no va a haber nada en la cabeza ¿quiere que ores por él? levanta su mano en el nombre de Jesús pócalo Espíritu Santo pócalo pócalo desde la cabeza desde la cabeza aleluya la unción de sanidad se está moviendo aquí si yo llamo ahora a testificar yo sé que van a pasar mucho ahora yo creo que usted haga algo rápido 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 pruebe a hacer lo que usted no podía hacer vamos los que recibieron sanidad pruebe y trate de hacer lo que usted no podía hacer aleluya aleluya siéntese un momentito gloria a Dios 10 minutos cuando yo la voy a enseñar así es que ya termine ya termino ahora yo creo que levante la mano solamente lo que siente que fueron sanos declaramos la palabra pase rápido lo que levantaron la mano venga rapidísimo voy a tomar estos testimonios y terminamos gloria a Dios póngase me allá hacia allá bueno René se fue ven ayúdame mi amor si denle un micrófono a ella amén la belleza este hombre aleluya diga ayúdame con esto yo voy a tomar los testimonios ven yo quiero que me diga de que fue sano ven para acá hola Dios te bendiga ¿cómo te llamas? Saúl ¿de qué fuiste sano? ¿cuáles? ¿qué es lo que se llama? ahorita estaba mejorando no me lo estoy inventando es real ahorita estaba mejorando y sentí un calor en el pie yo caminé hasta los 8 años en mi sistema de pie yo pareció una discapacidad y la discapacidad por lo mismo me ha costado caminar y por lo mismo me ha costado conseguir empleo pero a lo largo de este tiempo yo tengo 6 meses aproximadamente hasta no me dejará mentir se muevo aquí y fui sano recibí mi milagro en el pie también recibí mi milagro de un trabajo wow amén que tú no podías hacer con el pie no podías caminar bien yo creo que camines aleluya denle un aplauso a Saúl Saúl Dios te bendiga Dios te bendiga mucho gracias gato Saúl no te ama aleluya bendiga Dios siempre bye bye aleluya venga Dios le bendiga tú en el micrófono Dios le bendiga mucho amén ¿cómo se llama? Anabela de Velázquez ¿qué pasó con usted? anoche usted doró por mis articulaciones mis huesos y desde anoche yo no podía doblar mi brazo hasta acá solo llegué acá ¿qué no podía hacer? doblar mi brazo hasta acá tenía mucho dolor en mi rodilla el señor me mostraba anoche que era como que se te entumecía el cuerpo y es así sí por mi color y fuiste sana ya fui sana ya puedes doblar el brazo ya puedes mover las rodillas no pero grita para Jesús aleluya Dios te bendiga ¿cuál es tu nombre? Anabela Dios te bendiga venga señora gloria a Dios ¿cómo se llama? Ada Mazareos ¿Ada? Mazareos Mazareos Ada cuéntame ¿qué pasó? anoche recibí sanidad de mi circulación yo no podía yo no podía estar de pie durante la alabanza en la iglesia yo siempre me sentaba y para honra y gloria de mi padre hoy estuve de pie en la alabanza en los dos servicios Aleluya increíble en los dos servicios gloria a Dios gracias Señor denle un aplauso a Jesús hola ¿cómo estás? ¿cómo te llamas? Mateo cuéntame Mateo ¿qué hizo el Señor en ti? hace cuatro años cuando yo era chiquito yo salté en un lugar alto en un lugarcito y me doblé la pierna ¿y qué pasó? me doblé tengo un hueso así que está para aquel lado pero un aparato que uso todos los días me está ayudando para que para que el hueso que está para aquel lado lo vaya para el otro lado ok ¿y qué hizo el Señor Jesús en ti? sanarme ¿cómo te sanó Jesús? ¿qué sentiste cuando el Señor te sanó? mucha alegría y entonces tu pierna ya está del mismo tamaño aleluya denle un aplauso a Él al Señor recibe la unción levanta tus manos gracias Señor cierra tus ojos úsalo Dios como un profeta en las naciones como una antorcha encendida mucho carácter mucho carácter sí aleluya más del Señor sobre ti en el nombre de Jesús Dios te bendiga gracias puedes irte denle un aplauso a Jesús aleluya Dios te bendiga astri cuéntanos yo predicaba y le decía todo estoy sana yo había recibido mi sanidad en una película se tocó el Señor pero cuando usted profeta me puso la mano fue como que la unción pobre tuvo y hubo y había tanta presión en mí y fui libre en el nombre de Jesús y sana en el nombre de Jesús dele la gloria al Señor aleluya Dios te bendiga astri yo bendiga a todos aleluya hola como estás Dios te bendiga como te llamas Miriam Patricia Miriam Patricia Patricia que tenías tuve un accidente el año pasado me quemé seis vértebras el hombro y dos fracturas en el codo yo lo dije eso ahora mismo bueno Dios lo dijo ahora mismo cuando señalamos hacia allá verdad el Señor habló de las vértebras habló del accidente automovilístico hace cuánto tiempo fue año y dos meses y ya está sana cómo sabes que sanaste yo empecé a sentir un hormigueo en estas partes de aquí donde más problemas había tenido gracias Señor aleluya es el Espíritu Santo el que lo hace ahí está y está sobre ti aún más los servidores tienen que estar aquí conmigo rápido toma la unción está sobre ti aún más cuidado atrás necesito que la agarren si se caen en el nombre de Jesús toma la unción más del Señor allí está como que dice chao venga aleluya como se llama Vanessa 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 que pasó con usted que tenía no dejo de sudar no sé por qué pero no dejo de sudar pero usted habló de tres cosas de problemas en el corazón de ansiedad y desde mis abuelos problemas del oído cuando una gripe no me fluye no queme supor al oído tengo días o tenía creo que estoy sana el problema también lo tiene un homicidio ya ¿cómo? el problema del oído también lo tiene un hijo y problema de la vista pero yo creo que somos ahí está la unción que lindo tómala tómala la unción que está completándose la sanidad sobre ti cierra tus ojos tómala ahí está gracias Señor más más del Espíritu más 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 completo 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 sí Señor gracias ahí está aleluya venga Dios le bendiga esa es hermana de Teresa sí amén aleluya suélteme yo siempre he sentido un dolor de columna y siempre me tocan las las hernias que tengo aquí tenía tenía por fe sé que estoy sana entonces ahorita que traje los tacones sentía un dolor pero cuando usted me oró yo sentí un fuego que salió de mi vientre y sentí que y estoy aquí sana sana por la aleluya amén y fue fue poderoso porque el Señor habló de la de la enfermedad y habló de la fecha del nacimiento de agosto amén amén gracias Señor ahí está el Señor completando el milagro gracias Dios es para tu gloria en el nombre de Jesús ven paz ven paz aleluya amén lo que es imposible para los hombres es posible para Dios hola que usted bendiga igualmente como te llamas Adelaida Adelaida que tenías y que pasó contigo hoy bueno escuché que hoy dijo que había una señora acá que le habían hecho unos exámenes del corazón y y que todo estaba bien y yo ahorita tomé la palabra porque soy yo la que me están haciendo un montón de exámenes del corazón porque he estado muy mal pero hoy yo lo agarré en el nombre de Jesús que era sana porque lo sentí lo sentí y además voy a venir a testificar aquí a mi iglesia que el Señor me sanó también de leucemia que me habían diagnosticado ahí está grande es tu fe y Dios lo va a hacer amén toma cierra tus ojos levanta tus manos y toma la unción de la sanidad que está viniendo sobre ti desde la cabeza hasta los pies aleluya y Dios no solamente sanará tu corazón también tu sangre ahora en el nombre de Jesús te echó fuera la leucemia en el nombre de Jesús y ella es libre gracias Señor para gloria de tu nombre amén es el Espíritu Santo ahí está gracias Jesús tienen que enviarme el testimonio Dios les bendiga ya terminé ya terminé oye que no que no ay pero que ustedes quieren hasta las 10 de la noche bueno yo puedo profetizar hasta las 10 lo que pasa es que yo sé que ustedes no van a aguantar así que nos vemos en otra ocasión ya mañana regresamos a la República Dominicana que regrese pronto amén activa amén que linda es difícil decirle linda a ella porque se pare Dios les bendiga para mí ha sido un placer y un honor usted tiene un testimonio venga rápido ya nos vamos ya ya nos vamos rapidísimo 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 cuénteme cómo se llama y qué pasó Genia tenía como dos meses hasta esa noche no se puso usted me profetizó que todo diagnóstico de cáncer salía negativo tenía dos meses de que me sentía una bolita en el pecho uno dos una bolita en el pecho por temor no se lo había dicho a nadie a solo a una amiga y por el mismo temor no iba al doctor y no le decía a él porque fuera todo lo que yo pensaba y esa noche usted me me hablaba verdad el señor a través de usted que todo diagnóstico negativo era desechado y yo lo tomé para mí esa noche le conté a mi esposo porque él se quedó asustado de por qué esa palabra y a que tú veas cómo es la cosa yo me sentí esa noche empecé a examinarme y yo no tenía esa bolita aleluya tengo tengo testimonios hoy me llegaron dos testimonios de una persona que tenía cáncer ella es de nuestra escuela de México no sé si está por ahí en la transmisión se llama Juana y te acuerdas que te lo enseñé el testimonio yo le dije vente a hacer otra vez en los exámenes le hicieron una biopsia y descubrieron que ya no tiene cáncer y otra persona que también tenía cáncer en los pulmones en Estados Unidos la ingresaron con cáncer en los pulmones fue sana también y hoy me dieron el testimonio en la mañana el cáncer no tiene poder sobre los hijos de Dios aleluya gracias Señor toca la más espiritual uy si Señor ahí está desde la cabeza hasta los pies ayúdenla ayúdenla con la bebé ahí está desde la cabeza hasta los pies gracias Señor eres bueno Jesús eres bueno Jesús gracias Dios y Dios te va a usar con poder a ti para hablar a otros de Cristo es lo evangelístico es tu testimonio lo vas a hablar 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 y mucha gente va a correr a los pies de Cristo y hay familias enteras Gutiérrez Velázquez que vendrán a los pies de Cristo que correrán a los pies de Cristo más gracias Señor que más hace 15 años a mi hijo él había nacido con un problema del corazón que estaba grande usted habló de eso y yo siempre estuve orando estaba pidiendo a Dios porque él es autista también y pude sentir que Dios dijo que ya iba a estar bien yo tengo una especialidad ahí con los autistas para ministrar a niños así en el nombre de Jesús Padre gracias Padre gracias en el nombre de Jesús ahora las células los tejidos cerebrales se han restaurado el ámbito cognitivo esa es la palabra se ha restaurado ahora en el nombre de Jesús las neuronas y él sea sano y sea normal para gloria en el nombre de Jesús que esté bendito muchas gracias aleluya dígame cómo se llama cuál es su testimonio la maris dígame la maris yo no había querido pasar pero me diagnosticaron desde hace mucho tiempo fibromas en la matriz y en los 12 años de hecho me hice una mamografía y las intercesoras estuvieron orando por mí porque tenía un proceso de operación para uno de los fibromas y yo me había dado cuenta que se había estado reduciendo pero mientras estaban todos los testimonios me dejé a tocar y ya no tengo nada wow tenías los nódulos ahí tenía uno tenía varios pero de todos uno era el que estaba más grande ya no lo siente ya no lo siente no está la junción muy gracias aleluya adórelo al Señor gracias impresionante es el Señor gracias Padre gracias Señor que ya sea sana completa en todo su cuerpo todas sus células más más completa la obra gracias está completo el milagro cualquier vestigio puedes checarte que ya no estará usted lo hizo cuantos adoran a Jesús usted tiene un testimonio también dos mil eran diez minutos ya me tengo que ir pero vamos a dejarlo dígame cuál es su testimonio gracias la bebé traía unos ruiditos medio extraños en su estómago y en la mañana la profeta puso mano en el estómago de ella y yo no sabía que ella venía mala de su estómago y dijo que Dios estaba operando y ahorita que la cambié tenía como salpicada de sangre en su amigo y yo sé que por la sangre de Cristo ella fue wow aleluya Dios te bendiga está hecho ven paz contigo ella va a crecer poderoso alguien diga aleluya gracias solamente quiero agradecerles a todos a los pastores a los alumnos de la escuela a mi querido René una puerta para que pudiéramos estar aquí hoy yo lo voy a hacer honesto bueno yo lo dije ayer creo en la mañana yo normalmente no viajo casi a ninguna iglesia yo mis eventos lo hago yo si voy a una ciudad lo hago yo pago todo yo pago hotel pago todo pero el Señor a través de René hizo que vinieramos acá de verdad me siento tocado por el fue mucho más de lo que yo pensaba pastor Dios lo va a hacer Dios lo va a hacer el proyecto que tienen Dios lo va a hacer le voy a dar un último consejo si quieres corta porque esto es para ustedes nada más Dios les bendiga a los que están en las redes gracias por ver yo